El día de hoy ya te va a dejar, bonita la vida ¡Respira, respira, respira! Deleja el suelo en paz, no se queja la cosa, mamá, la vida Y hay cosas que vivir así, ya no lo entiendes Y se vive así, no vale la pena Y se vive la cosa, que se acaba la fiesta No anda el mundo que empuja la piel La vida es un único y conflicto en final Futuro no existe, pero no se da algo bonito ¡Aquí todo me parece bonito! ¡Aquí todo me parece bonito! ¡Aquí sona más fuerte! Bonita la paz, bonita la vida, bonito Ver a nacer cada día, bonita la verdad cuando no suena mentira Bonita la vista, bonita la risa Bonita la gente cuando hay calidad Bonita la gente que se abre, que se abre, que se abre, que habla y no lo Bonita la gente, por eso yo digo ¡Bonito! ¡-¡¡FX-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO-TOO ¡Qué bonito que te va! ¡Cuánto te va bonito! ¡Qué bonito que te va! 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 ¡Qué bonito que te va!